Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Estamos retomando nuestra plática de la semana pasada con un extraordinario invitado. Estamos en la Colonia del Prado, en la casa de nuestro invitado de esta ocasión, un querido amigo, un personaje imprescindible del Querétaro del siglo XX, el doctor Esteban Paulín Cosío. Doctor, bienvenido de nueva cuenta a Conversaciones. Muchas gracias, David. Esa es orden. Nos estamos encontrando y estamos haciendo esta plática en este año 2023, en que la clínica Paulín, después de 100 años de toda una trayectoria de la familia Paulín y de su padre, el doctor Esteban Paulín González, cierra sus puertas. ¿Por qué lo ha decidido cerrar las puertas de nueva, ya finalmente? Bueno, yo considero que como la dinastía Paulín sigue adelante, tengo un sobrino que es actualmente director del Hospital San José, de aquí y otros médicos también, pero la pareja inicial, pues es mi papá y yo, ¿verdad? Y como este año, que es 2023, coincide con cuando llegó mi papá aquí en 1923 y se cumplen 100 años, bueno, se cierra esta etapa. Por eso resolví hacer una celebración de los 100 años de la clínica Paulín, primera etapa. Así es, y aparte una celebración porque este año 2023 usted está cumpliendo... ¿97? 97 años. Y es una memoria privilegiada la que usted tiene y yo le agradezco muchísimo el que nos reciba aquí en su casa para que platiquemos. Háblenos ahora en esta segunda parte de usted, de su trayectoria. Nace aquí en Querétaro. En 1926, en 1926, en el día 28 de noviembre, pues estudié en el colegio Iztaccíbole, un colegio particular, la primaria y la secundaria. Y luego la preparatoria la hice en el Instituto Oriente de los Jesuitas en Puebla. Allí estuve dos años. Y luego ya me regresé a México, a la Universidad Nacional, a la Escuela Nacional de Medicina, que está en la Plaza de Santo Domingo, en donde hice mis seis años de medicina. Y ahí obtuve mi título profesional en septiembre de 1950. 1950. Inmediatamente después de recibido, entré al Instituto Nacional de la Nutrición, que estaba en la calle del Dr. Balmis, como parte del Hospital General. Y ahí estuve por dos años. Entonces me fui a Chicago, al hospital Monte Sinaí. Allí estuve haciendo el segundo año de residencia. No, el primer año, el primer año de residencia en cirugía. Y luego me fui a Nueva York, y allá estuve en un hospital grande también, otro año. Mi intención era hacer un tercer año, que es el mero bueno de la residencia. Pero resulta que mi mamá me estuvo informando que mi padre había presentado un problema de coronarias del corazón y que se fatigaba y que el doctor que lo veía de eso, el doctor Salvador Septién, pues sabedor de que yo estaba terminando la residencia allá en Estados Unidos, pues que debiera de venir a ayudarlo. Y ya no hice el tercer año, pero el año más deseado, porque ya uno es jefe. De primero, pues es nomás así. Segundo, pues ya algo mejor. Pero el tercer año es el mero bueno. Y eso ya no lo pude hacer por atender a mi papá. Me acuerdo muy bien, y se lo platico con una cosa. A mí ya me habían dado el nombramiento de médico en jefe de residentes de ahí. Y resulta que después que resolví regresar a acompañar a mi papá, a ayudarle, fui a ver al director. El director le dije, doctor, vengo con pena a decirle que no voy a poderme quedar más. Tengo que regresar a mi casa. Mi padre está enfermo y tenemos nada menos que 15 hermanos. Y pues yo tengo que ayudarlo. Me veo precisado. ¡Ay, Paulín! Me dice, nos costó trabajo, ¿verdad? Decidir a quién le dábamos el tercer año, la jefatura de la residencia. Y ahora sale con que no. Pero entonces, así molesto conmigo, ¿verdad? Por venir a decirle que yo tenía que renunciar, se paró y se fue a mirar un rato por la ventana. Después de estar viendo así en silencio, y yo esperando, voltea y yo le vi los ojos llorosos. Y entonces dice, sí, compañero. Si se lo pide su padre, atiéndalo. Vaya usted. Yo estoy de acuerdo. Vaya usted. Muy bien, muchas gracias. Perdona, yo. Y entonces la secretaria me dice, es que lo agarró en un momento triste. Se murió su papá de él. Acaba de morir. Y por eso estaba... Entendía perfectamente la petición que le estaba haciendo su madre. Exactamente, sí. Y antes de llegar a México, conoce a una hermosa mujer, a Florencia. Platíquenos. Bueno, la conocí dos años antes, cuando llegué a Chicago, al Hospital Montsinay. Un día veía por la ventana y pasaron un grupo de muchachas y encabezada por ella. Y un compañero con el que estaba yo jugando ajedrez, está ahí en el cuarto del medio, de los residentes. Dice, ¿qué te parecen las provis? Las provis son las nuevas. Y entonces yo me quedé viendo y le dije, pues la verdad, te está muy guapa. Pero, o sea, me figura que debe ser como presumida. Pero como que me gustó mucho. Entonces, este... Cuando íbamos a la comida juntos, pues yo iba a través de ellas y viendo. Hasta que por fin, un día, pues quise hablar con ellas. Me contestó unas cuantas palabras. Pero poco después, siendo yo médico de guardia en la noche, pasé por una de los salones y me encontré con que estaba desde allí, encamada, porque tenía un dolor abdominal y la tenía en una observación por si fuera apendicitis. Y yo fue, la estuve volviendo a ver varias veces en la noche hasta que se selló, pues por decir así, una relación amorosa, cariñosa. Y de allí surgió. Pero siendo tan hermosa y teniendo ese noviazgo, ¿por qué sus papás no la veían con buenos ojos? ¿Y qué pasó para que se pudieran casar? No la conocían, mis papás, pues no la vieron. ¿Verdad? Ay, pues bueno, debo confesar que ella había sido educada de distinta manera y tenía una religión diferente. Pero un padre alemán con quien ella se dirigió la preparó para convertirse al católicismo. Y lo cumplió fielmente nuestra religión católica. No sé si con tanta profundidad como la religión en la que ella había surgido y nacido. ¿De qué nacionalidad era ella? De Holanda. ¿Holandesa? De Holanda. ¿Cuándo se casan y cuántos hijos tienen? Nos casamos en 1954. en los últimos días de julio. Entonces ya nos venimos en automóvil primero y luego en el tren de San Antonio para acá. En el Águila Azteca. En el Águila Azteca, sí. Y llegan, usted recuerda perfectamente el día que llegó a Querétaro por una coincidencia. Platíquenos. Pues sí, porque llegamos a las 3 de la tarde me parece y ahí estaban mis papás, todos mis hermanos y esperaban y luego que la vieron ¡Ah! Ella venía muy europea con sombrilla, con guantes, muy europea y muy bonita, verdaderamente hermosa que era. Y todos mis hermanos ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama? ¡Florence! ¡Ay, Florence! Sí, y así fue, fue muy bien. ¡Uy, mi mamá la quiso mucho! El día de San Ignacio llega. El día de San Ignacio nos fuimos a comer en casa de Nacho. Su hermano. Pero estábamos apenas comenzando a comer cuando me dicen que me hablan por teléfono y era un señor que tenía un sangrado de tubo digestivo, un señor González que vivía en la esquina de Allende con Arteaga. Y ya me salí y dice, ahorita vuelvo. Ya fui a verlo y fue mi primer pacientito. Su primer paciente. Usted me decía que se llamaba Francisco González. Con esa privilegiada memoria que tiene recuerda perfectamente el día que llegó a Querétaro, procedente de Estados Unidos, 31 de julio de 1954, día de San Ignacio y fue el día que dio su primera consulta. Sí. ¿Padres de cuántos hijos fueron? Dos. Un hombre y una mujer. Primero Ricardo. Le pusimos Ricardo porque ya había un Esteban, que era Esteban el nombre de mi padre y el mío que siguiera la dinastía. Y porque Ricardo quiere decir Rindert, o sea, que es el nombre del papá de Flores. Entonces, por eso le pusimos Ricardo. Ricardo el hombre. ¿Y la mujer? Susana. Eso fue nomás porque le gustó el nombre de Susana. No tengo ningún paridente que se llame Susana, así, para arriba, que dijéramos. Se lo puso en memoria de Pulana. No, le gustó el nombre de Susana. Y la historia de la familia Paulín está ligada a casas importantísimas en la historia de Querétaro. Empezando porque la casa del doctor Esteban Paulín González, su padre, es la fecha que por la avenida corregidora todavía tiene el escudo con las iniciales de su padre. Es un pasaje en la actualidad, es una tienda comercial. El programa pasado hablamos de que recién casado su padre se fue a vivir a la casa de los ladrillos. Recién llegado usted, 1954 de Estados Unidos, ¿en dónde pone su primer consultorio? Mi papá me permitió un local en la calle de Allende Norte, precisamente en la casa que era de su propiedad que se atribuye al marqués de la vía del Villar del Águila y que después investigando supe que no vivió el marqués allí. Pero tiene la placa afuera que dice que es la casa del marqués. Pues dice, pero el que vivió fue el cuarto marqués, uno que se apellidaba Fernández de Jauregui, ¿sí? Y eso fue ya más adelante cuando se había hecho el acueducto. Al haber sido como por mil ochocientos, no, mil setecientos, setenta o algo así. Esa casa, la casa de la esquina de... Pero después donde vivimos más tiempo fue la casa esa que dice usted que le dicen de la Inquisición, pero nunca estuvo la Inquisición. Esa es la otra casa emblemática de la familia Paulín. ¿En qué año usted adquiere la casa que se conoce tradicionalmente como que era de la Inquisición, pero la Inquisición nunca creció en Querétaro, pero así se le conoce porque el Tribunal del Santo Oficio se instaló en esa casa sin que hubiera sentencias ni muertos ni nada, pero estamos hablando de la casa que está en la esquina de Próspero Sevega con quince de mayo. ¿Cómo la adquiere usted? Bueno, yo le había encargado a un señor de apellido González que se dedicaba a vender casas que me consiguiera una casa de la parte del centro de Querétaro y este... Ah, porque primero vivimos en una casa de la color de Cimatario que era propiedad de don Roberto Ruiz Obregón. Allí viví al otro lado de donde vivía un sobrino directo de don Roberto, pero a la vuelta de unos años se iba a casar el hijo de don Roberto Grande y don Roberto me pidió la casa, me dijo oye, ya es tiempo que tú te compres una casa propia. Dice, pero ya entendí que era porque se la quería dar a su hijo. Bueno, pues entonces le encargué a este señor González que me buscara una casa y dice, pues mira, la que traigo es una casa pero yo creo que es muy grande para ustedes. Bastante. Y dice, sí, ya que me dijo dónde, dije, no, yo voy a hacerle ese caserón, ¿verdad? Oiga, pero usted tiene la llave de la casa, ¿sí? ¿Por qué no me deja entrar con mi esposa? Porque a ella le gusta mucho la arquitectura colonial. Sí, ¿cómo no? Y quedamos y fuimos un sábado y aunque estaba llena de escombro, pero estaba completamente muy mal, porque ya no estaba usado por la mitra, por decirse, ¿no? A Florence le encantó la casa, le encantó, estaba, ya les digo, del muy mal estado, pero dice, mira nomás, qué corredor y qué cornizas y qué quieres saber cuánto, y dice, ay, tan impresionante esta casa. Y total que, pues, le pregunté a la señora, ¿en cuánto venden esta casa? Pues en tanto, dije, bueno, pues vamos y me aviento a comprarla. Bueno, ya me dieron ciertas facilidades, ¿verdad? Y compramos la casa y entonces, Flores realmente fue la arquitecta sin serlo, ¿no? Que comenzó a arreglarla y poquito a poco, diez años tardamos en la arreglar. Bueno, no, no faltaba, de 1954, 64 a 70. Seis años. En 70 ya quedó bastante, más o menos. Pero, ¿dónde había que en 70 a ella le viniera ese problema de la hemiplegia? Fíjese nomás. y sin embargo seguí, pues yo allí viviendo diez años más. No fueron muchos años, fueron 15 años lo que duramos, pero la dejamos preciosa la casa. Doctor Paulina, hay una leyenda urbana que asegura que usted llegó a adquirir algunos artefactos y cosas de la Inquisición para darle esa esa atmósfera de que ahí había sido la Inquisición. ¿Qué hay de cierto en esto? No, 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 realmente no, nunca. En esos años se presentaron aquí en Querétaro, eso fue en el museo, y en México, en la Escuela de Medicina, un montón de aparatos que se usaban para, ¿cómo se llama? Tortura. Tortura de la Inquisición, horribles cosas, eran unos con clavos y bueno, cosas muy feas, no, nunca hubo allí nada de eso. Lo que, pues, vimos un, descubrió un sobrino mío, antes que nos fuéramos a vivir allí, fue algo, un intento de hacer un túnel por los que venían un regimiento de caballería que se alojó en esa casa en el tiempo del sitio de Querétaro, cuando estaba Maximiliano. Entonces, la casa, aparte de lo que fue propiamente la casa donde nosotros vivimos, tenía un gran corral y allí metieron todos los caballos. pero, luego, cae la ciudad, hermanos, de los de Juárez y resulta con que va, hay orden de cateo de casas y los que estaban intentaron hacer un túnel que pasaba por debajo de la calle de Próspero, Vega para salir en otras casas que estaban del otro lado y resulta con que no lo acabaron en el túnel y nosotros descubrimos ese túnel. Por Macasol. Sí existe ese túnel, ese túnel sí existe y dígame, con todas estas leyendas que se cuentan de esa casa que es enorme y en las noches se, digo, por lo que se dice, pues es macabra. ¿Espantaban? Nunca me espantaron. ¿Nunca? Nunca. Así que ya me dieron cuenta. ¿Por qué decide venderla? Bueno, porque mis hijos se fueron a estudiar a México, los dos. A mi esposa se había quedado en mi pléjica y por un tiempo sin poder hablar. Entonces, yo tenía mucho trabajo y casi no asistía de día a la casa, comía en el consultorio. Mi esposa estaba solita ya en mi pléjica en una silla de ruedas. Allí, triste. Porque esas casas viejas en la tarde son tristes. Allí había un árbol en el patio que daba cruces. Cruces de eso, como las del Templo de la Cruz. Y ella estaba solita, nada más empujada por una de las sirvientas en su silla de ruedas ahí, solita y triste, tirada. Y dije, con todo dolor de mi corazón voy a buscar otra casa que sea alegre, así, con jardín, con árboles, otra cosa, porque esta casa ciertamente era triste, sobre todo estas horas. ya cuando prendíamos las luces pues ya la estaba un poco menos. Y cuando las fiestas pues era magnífica, ¿verdad? Porque le poníamos muchos candelabros y todas las cosas y hacíamos fiestas muy bonitas. pero porque me daba mucha tristeza ver a mi esposa así tristecita en su silla. ¿Y la vende en qué año? La vendí en 1980 a un arquitecto especialista en cosas coloniales que vino con su esposa. Tenía poco tiempo de casado y a ese se la vendí. ¿Cuánto tiempo le sobrevivió su esposa todavía después de eso? No, pues muchos años porque eso fue en 70 y ella vivió hasta en 2017 hace 6 años se murió ya muy viejita ya muy acabadita. Doctor Paulín, estamos llegando al final de este segundo programa en el cual hemos hecho la remembranza de la vida de su padre de su familia y de usted mismo. ¿Usted qué extraña del Querétaro del ayer? Extraño hasta cierto punto su seguridad ¿verdad? Ahora no vivimos en la seguridad ¿verdad? Extraño esa certeza esa confianza confiando que todavía había el sereno de la esquina así es ¿verdad? Así es todavía hablaban y gritaban ¡ay! las noches ¿no? o son las 10 de la noche ¿sabe usted dónde están sus hijos también en la radio ¿no? Salía doctor Esteban Paulín Cosío gracias por habernos recibido aquí en su casa muchas gracias sobre todo por compartirnos su privilegiada memoria tantos recuerdos en estos dos programas que hemos disfrutado mucho yo estoy asesor y es un honor para mí que me me pregunte lo que viví ¿verdad? que sí gracias a Dios que me concedió una vida larga tengo por cumplir 97 años que son ya muchos pero veo que está para allá está el anochecer lo que me falta así es y yo con el de veras que para mí es un honor que me haya recibido porque yo recuerdo haber entrevistado a su padre cuando cumplió 100 años hacemos la cita de aquí vernos dentro de 3 años ¿le parece? aquí estoy si estoy y además usted seguirá amigos nos vemos la próxima semana en conversaciones mi nombre es David Estrada muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.